Ahora sí me puedes decir, ¿qué me puedes decir del tema Báilalo que estamos viendo acá en pantalla? Báilalo, una canción producida por Looney Tunes, escrita por Mario Viall, que es un excelente compositor puertorriqueño de Wisin y Yandel y Dito el Bambino, también del equipo de trabajo de Looney Tunes, una canción que fue súper rara la historia porque la canción era para mí, la canción ya estaba hecha para un artista que iba a formar parte del disco, Looney Tunes más Flow 3, entonces nosotros, mi papá y yo apenas escuchamos esa canción y dijimos, no, nosotros queremos esa canción y la fuimos a grabar a Puerto Rico, Looney Tunes son unos productores bastante exigentes, la canción aquí entre nosotros y toda la gente que nos está viendo, la grabamos aproximadamente unas 5 o 6 veces, la canción porque son unos artistas que me sacaron como el máximo de mí, ya creo que eso fue algo súper importante ya que la canción quedó así gracias a ellos. Interesante, y el video que estamos viendo en pantalla, ¿dónde fue grabado? El video lo grabamos aquí en Venezuela, en la Escuela de Enfermería, fueron dos días continuos grabando el video, ya en este video quisimos incluir la dirección de Marrón Peña, también la tiene producciones, es un video bastante diferente y raro porque mostrarnos como un tema soñador, a mi edad, a los 17 años, yo me enamoro de las profesoras que me dan clases a veces. Online. Online, sí, online, entonces es raro porque quisimos mostrarle a la gente como que yo puedo soñar como cualquier otra persona, quisimos mostrarle a un tema soñador que está enamorado de su profesora de piano, entonces es como en el primer segmento de la canción, es un tema que está ahí como en un trono, de hecho es el tono de Game of Thrones porque me gusta en la realidad mucho la serie, entonces estoy como en el trono y estoy ahí con la gente. Te tocan al televisor. Ajá, sí, con la de clases me tocan al televisor y me dicen como que tengo ideas para tu video, yo, ¿qué video? No entiendo. Entonces ahí nos trasladamos al trono, después estoy como en una fiesta, entonces, ¿sabes? Al final del día siempre estoy viendo en todos los sueños a la chica que me gusta, al final me doy cuenta que es mi profesora de piano. Y por lo que veo siempre la gente te busca a ti porque vi en un video que se llama Aventura, que una chica como que te está atacando. Sí, tuve la oportunidad de grabar el video Aventura hace aproximadamente unos tres meses, es muy sencillo actualmente, aquí en Venezuela a partir de la semana que viene, el remix con Maluma y también en Colombia. El video lo grabamos en Medellín con el equipo de 36 grados y también en Latina Producciones, quisimos mostrar a un tono más de cerca, como que para que las fanáticas me puedan conocer a mí más de cerca, y es algo súper exitoso porque yo estoy en un restaurante con mis amigos, que de hecho también buscamos a mis amigos de Panamá, que son mis mejores amigos, yo y Gerardo, que los invitamos para el video. Entonces estoy yo ahí con los productores de la canción, que vienen y dichan el genio, y como que de repente esa chica me pica el ojo y yo digo, bueno, si me pico el ojo lo voy a conocer, entonces yo le digo la seña así como que vamos a salir y tal, y es como estar peleando con el novio y yo aprovecho como esa oportunidad ahí. ¿Consideras que la edad es un obstáculo? No, para nada. Tengo 17 años y de verdad que me considero una persona súper activa, súper emocionada con todo lo que estoy haciendo, aprovecho todo lo que hago al máximo, y yo creo que más bien es algo nuevo, traemos música nueva, traemos algo nuevo para todo el público, yo creo que ha sido un factor bastante importante, ya que las personas que me apoyan son de mi edad, yo creo que eso es algo súper interesante, pero yo creo que la mejor comunicación que puedo tener con ellas es como el mismo lenguaje que tenemos, es algo súper interesante. Y te digo que me cantes un poco el tema Nenita Chula. Claro que sí, Nenita Chula. Qué linda te ves, Nenita Chula, me rindo a tus pies, estando a tu lado comis a la aventura, Nenita Chula, porque esto es amor, 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 amor para ti. Ahora sí te digo aventura. Aventura, claro que sí. Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura, dile a tu novio que soy tu primo, que esta noche nos vamos de rumba, una locura. Y el tema que estuvo esta semana en el primer lugar en el Record Report. Báilalo. ¿Qué me puedes decir? Báilalo. Es en la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona, y te hace adicto, sin cura su figura. Ok, y ya nos hablaste de Aventura. Ahora te pregunto, Aventura Remix. Sí, Aventura Remix, una canción que también tuve la oportunidad de grabarla junto con Maluma. Nuevamente, para mí es un honor y un placer que un artista de la talla como él se haya interesado en mi canción. La grabamos allá en Colombia. Y fue algo súper interesante porque en el video como que quisimos involucrar a los productores que vienen y dichan el genio. Esos productores tienen muchos años conociendo a Maluma. Entonces Maluma nos acompañó, le gustó mucho la canción, y ahí fue donde nos pusimos de acuerdo para grabar el remix. Que de hecho muy pronto, yo creo que a partir de la semana que viene, la vamos a estar promocionando en todas las radios aquí venezolanas. Una canción que van a poder pedir todas las personas que nos están viendo en la emisora favorita que les guste. ¿Cómo te pareció, cómo te trató el parcerito Maluma? Súper bien, una persona súper humilde también, al igual que Farruko, súper talentosa. Y fue súper chistoso porque como que yo creo que soy el primer venezolano que graba con Maluma. Entonces fue súper fino porque en las pautas de las canciones al final puso como que Colombia, Venezuela, la nueva generación del género. Y fue súper interesante que para mí un artista de la talla como él me haya dicho la nueva generación. Mira, y en las redes sociales nos escriben y nos preguntan que si es verdad que vas a sacar un disco. Sí, voy a sacar un disco que se va a llamar The Latin Boy, vamos a tener entre 14 y 15 canciones incluyendo Nolita Chula, Bailalo Remix, Bailalo Oficial, Aventura, Aventura Remix. Vamos a tener varias canciones que vamos a dar de qué hablar, vamos a hacer fusiones pero sin perder mi ciencia urbana. ¿Cuál consideras que es tu estilo? ¿Tienes algún asesor de imagen? Sí, bueno, tengo un asesor de imagen que es Ivana Santaella, que es la directora de imagen de la disquera que me patrocina, Latina Records. Yo creo que lo más importante aparte de eso es sentirse cómodo con lo que uno viste. Entonces siempre que me la paso peleando con ella porque ella quiere que yo me ponga algo, entonces yo también quiero ponerme otra cosa. Entonces siempre hacemos como un convenio entre los dos para que las nos sintamos cómodos. Excelente. Bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar más de Tomás The Latin Boy? Claro que sí, tanto en Instagram, Twitter y Facebook y mi canal de YouTube como The Latin Boy Real. T-H-E-Latin Boy Real. También mi página web www.thelatinboy.com. Ahí pueden escuchar mis canciones. Que también las pueden buscar en iTunes, en Amazon, en Pandora, en Spotify, donde quieran. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabes que las puertas y las cámaras de nuestros programas estarán siempre disponibles para ti. Bueno, gracias a ti por todo el apoyo, por todo el cariño, gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá en Venezuela. Acá en Venezuela hay razones para sonreír. Muchísimas gracias a todos ustedes en Latinoamérica y Europa. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Daniel Pereira TM, Endrina Yepes. Acá en Venezuela... Tomás The Latin Boy. www.acanvenezuela.com y recuerda, acá en Venezuela se hace turismo. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Acá en Venezuela. Hasta la próxima. Camara 2. Sonido. Que me dio, no se ha dicho. No, 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 no. Que tal amigos? Todo tranquilo.